Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Acrobata Estrella en Dirt 5. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que conseguir 30.000 puntos o más en un evento profesional Ginkana. Lo que tendremos que hacer es jugar en el modo trayectoria y elegir el evento Mesa Valley Ginkana C. La clave para llegar a 30.000 puntos es hacer el circuito tal y como se indica, teniendo en cuenta que lo más importante es hacer perfecto el derrape entre las puertas y no chocarnos para no perder el multiplicador. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!